Ahí va Ahí está también para Sonido Tejano También compartiendo el video, muchísimas gracias Dice así Señora Patis Comedo, muy buenos días Ahí le va Ahí está para la señora Mabel Pérez Dice Se va, se va y se fue para la señora Mabel Pérez Saludos para el perdón cabrón Esa mañana dice, bueno vámonos rápidamente Vamos a complacer, dígense que tuve el gusto Ya llegó Joana, buenos días para mi amigo Joana Esa mañana Les decía, también llegó Gloria Martínez Y su Mickey, así es de que buenos días A través de sonidores.tv La red que los conecta O que nos conecta a todos Ok, les decía y les comento El domingo Me parece que el domingo, el sábado Parece cualquiera de estos días Y saludos para mis amigas Conchita Cortés Mabel Pérez, Kari Magda la Güera, Lupita la Coqueta Y todas las presentes de parte de El Pelón Cabrón Cómo no, bueno pues ahí está tu mensaje Les comentaba Recibí una solicitud de amistad A través de Facebook Live Saludos para mi canalito Héctor García Les comento y era una persona que en verdad yo no me acuerdo Muy bien de ella, pero ella me ubica perfectamente Hablo de mi amiga Este Que se encuentra con nosotros en esta mañana Margarita Sánchez Pita Y su papi Un saludo hasta el cielo para mi amigo Que me cortaba el pelo Me caía los piojos Cuando estaba yo pequeño No me da vergüenza Porque él Era el único Que me pelaba Aquí en Tulpetlac Así es de que Un saludo para tu papi Y también para ti Margarita Pita Sánchez Y también para Mi amigo El pinche negrote ¿Te acuerdas del Tereso? Y dice así Y está para Pita Sánchez Del club De aquí de Tulpetlac Con mi amigo Tereso Ahí va Y se manda un saludo para mi amigo El Caifano Y una pachurro Para mí Y para él Ok De parte de Cary Ríos Para el Caifano Y una pachurro Con mucho cariño Aquí va A mi amiga Pita Sánchez Ahí está Mami Estar pachurro Para Cary Para Caifano Otro de una vez más Paquizan doble Va Saludos para mi amiga Yoana Bienvenida Buenos días Está para Magda La Güera Y el Trabía Bien para Carlitos Sotanillo Y Conchita Cortés Venga ahí a Conchita Porque ya veo Qué les pasa Y va Saludos para mi carnalito Saludos para Leo Mares Parte de Héctor García Ahí está Recordando los grandes bailes Y las grandes tardeadas Aquí en Tulpetlac Estado de México Con el mi amigo Terezo Y Pita Sánchez Aquí le va Para Josemir Bien para Josemín Morales Téllez Yo tengo PARES Y gracias por compartir El video Gracias a toda esa gente Que comparte el video Que bueno Buenos días Está para mi caralito Tomás Bolívar También unido A través de Facebook, like A través de sonidos.tv ¡Venga! Dale, señora Mabel Pérez Cuídese, cuídese mucho Señora Mabel Pérez, ahí va Mándale sabroso para mi amiga Margarita Pita Sánchez ¡Vaya! ¡Ea! Su papá Que le cortaba el pelo al Foris Dejando caer todos los pinches viejos ¡Ahí va! Un saludo para el salsero romántico Para el peloncito, cabroncito Y mi amiga Mosham Mabelita Pérez Mándales una chela Para que se vayan a trabajar ¡Órale! Ahí le va la chela para todas las Es parte de mi amiga Karis Rodríguez ¡Aquí va la chela! ¡Venle una cerveza A ese cabrón! Y esta para el señor de la salsa ¡Ey! Ya te puse dos chabuelos Ya te puse dos O sea Tranquilo mi chavo ¡Ahí va! Está para mi amiga Pita Sánchez Recordando a mi amigo el Terezo Dulpetrac También en aquel entonces El club De Madonna Si se acuerdan Y mi amigo Tello ¡Ahí va! ¡Saludos dice! ¡Saludos para el pajarito! ¡Ahí va! Y esta para mi amiga Monez Susana Apachurro Dice Apachurro Apachurro chiquillo ¡Saludos para mi amiga Monez Susana! ¡Ahí está! Ahí está para el sonido sonero ¡Buenos días! Desde Los Ángeles, California El conquistador de Los Ángeles, California Sonido Sonero ¡Buenos días! Ahí está para el sonido Vagos de Coronado Y la señora que regala besos Y estamos al Cienforis ¡Bándale una pachurro para mi amigo! ¡Ah! Para usted Dice para usted Un amigo que pase un día Un pachurro Y un día que lo pase bien feliz ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! Vagos de Coronado Y la señora que regala besos ¡Aquí va! ¡Epa! Le dice Ahí va el pachurro Ahí va el pachurro Para Lupita la traviesa Y también para La señora que regala besos ¡Sí señor! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Tú debes saber Que no hay otra mujer Soy otra mujer Que puedo yo querer ¡Ay como tú no quieres! ¡Aquí pueda yo querer! Tú debes saber Que no hay otra mujer Soy otra mujer Que puedo yo querer ¡Apachurro y más apachurro! Dice Ahí está Dice también para Antonio Galeana ¡Buenos días! A través de Facebook Live Antonio Galeana Dice También para Tomás Molina Bueno Está para El Galán del Sabor Ya en la En la Ciudad de México El Barrio Bravo De Tepito Dice ¡Aquí va! A mi amiga Pita Sánchez Mi amigo Tereso Bueno pues ya se va Ya se va ¡Aquí va! Bueno pues hasta ahí llegó El Tepito en esta mañana Complaciéndolos Más o menos Pues poco a poquito ¿Ok? Así es de que no se me alboroten No se me alboroten No se me enojen tampoco Porque para eso estamos aquí Para intentar Este No se me alboroten No se me alboroten No se me alboroten